Vamos a hacer ahora una consulta un poco más elaborada. El total en cada mes. Si yo digo en cada mes hay que hacer group by mes, el problema es que el campo mes no existe en la tabla facturas. Tengo el campo fecha, pero no el campo mes. Para poder responder esta consulta, vamos a necesitar fabricar el campo mes, porque es claro de que el campo mes existe. Lo único que hay que extraerlo. Entonces, para responder total facturado por mes o en cada mes, select, y voy a usar la función month. La función month me devuelve el mes de una fecha. Entonces me devuelve el número de mes. Estas facturas son de octubre, esta también, y esta es de marzo. Otras facturas de marzo. Pero cuidado, que no todos los meses son iguales. ¿Sí? Vuelvo al listado principal. Estas dos facturas son de octubre, pero del 2018. Esta factura... Perdón, esta factura es de octubre, pero del año 2011. Estas dos primeras. Esta es de octubre, pero del 2012. ¿Sí? O sea, hay distintos octubres en distintos años. Lo mismo puede pasar con marzo. Es claro que tengo que diferenciar los meses de cada año. Cuando me dicen el total facturado por mes es porque quiero saberlo facturado en marzo, en febrero, en abril de este año. Y no mezclarlo con lo del año pasado. Por eso, o otros años en el histórico de mi base de datos. Por eso, voy a hacer así. Concat para concatenar. Y voy a pedir primero el IAR de la fecha. O sea, el año. Le voy a concatenar un espacio. Y luego el mes de la fecha. Alias mes. Más que un espacio, perdón, le voy a concatenar una barra. Porque así se hace en las fechas. Yo quiero diferenciar año, barra, mes. Por más que el enunciado que nos dan siempre en una forma coloquial diga por mes, nosotros lo tenemos que separar también por año. Siempre nos pueden pasar enunciados en una forma muy cotidiana, en un lenguaje no sé si vulgar, pero sí cotidiano, corto, digamos. Y nosotros tenemos que tratar de descifrar todo eso y llevarlo a una consulta. O sea, no existe el cliente o el usuario ideal que nos diga, mirá, vos tenés que hacer una consulta con Groupby, concatenando estos campos. O sea, nadie nos va a pedir las cosas así. Nos las van a pedir en un lenguaje cotidiano. Y el arte nuestro es transformarlo en una consulta de SQL. SQL, Groupby, mes. Ejecuto. Y ahí tengo, sí, mes a mes en realidad, Groupby, mes en este caso no. Yo quería listar los meses. Sí. Nada más. Y ahí tengo diferenciado, sí. Octubre del 2011 con octubre del 2012. Ahora sí, la consulta final sería una cosa así. Con esto listé el mes. Coma, sum, monto, agrupado. O sea, con lo demás fui haciendo código para moderar la consulta. Si siempre vamos de a pequeñas partes para armar una consulta grande, Groupby, mes. Y ahí me dice el total facturado en cada mes. No es lo mismo octubre del 2011 con octubre del 2012. Sería bueno colocarle un alias. Ahí tengo la consulta terminada. De todos modos hay algo que está mal en esta consulta que no cumple con el estándar. Yo acá puse agrupado por mes. El campo mes no existe. El campo mes es un alias que coloque acá. O sea, agrupado por todo esto. Esto lamentablemente me funciona en SQL, pero no me funciona en muchas bases de datos. La consulta final final no puede decir agrupado por mes. La consulta final va a decir Groupby y el mismo cálculo que me produce el mes. Ahí está. Esta va a ser la consulta final, la estándar, la que anda en todas las bases de datos.